Como la flor, con tanto amor, me viste tú, se marchó, me marchó hoy, yo sé perder. Pero, ay, como me duermo. Sí, sí, llegó la sombra para ti. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Y como la flor, con tanto amor, me viste tú, se marchó, me marchó y yo sé perder. Ay, como me duele, ay, como me duele. Si supieras como me duele perder tu amor. Con tus vientos, te llevas mi corazón. Ay, no sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Y como la flor, con tanto amor, me viste tú, se marchó, me marchó y yo sé perder. Ay, como me duele, ay, como me duele. Ay, como me duele, ay, como me duele. Ay, como me duele, ay, como me duele. Ay, con tanto amor, me viste tú, se marchó, me marchó y yo sé perder. Ay, como me duele, ay, como me duele.